Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo han estado? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Yo soy la profesora Ira Surrecenis y en este video te voy a hablar sobre cómo prepararte a un concierto. Y este tema viene muy ad hoc porque el día de hoy tendremos nuestro 20º recital de alumnos de la Academia Music Club, al cual estamos muy contentos de asistir. Y pues bueno, yo te sugiero cuando te prepares para este tipo de eventos, bueno, en primera, haberle echado muchas ganas en tu preparación. Siempre unos dos o tres meses antes de que sepas la fecha de tu concierto, vete mentalizando, vete metiendo ideas positivas, emocionate de la idea de tocar y no olvides nunca que un concierto es simplemente compartir con la gente bonita, la que quieres, las cosas padres que vas aprendiendo en el violón. Siempre una mentalidad positiva te va a ayudar muchísimo. Dependiendo de la calidad y cantidad de las obras que vayas a tocar, será tu estudio. Si tú tienes que preparar conciertos y es un repertorio bastante amplio, entonces tu preparación deberá ser mucho más prolongada y dedicarle más tiempo todos los días. Si al contrario van a ser tus primeros veces en un recital y estás tocando poquitas piezas, pues igualmente tu estudio en casa debe ser poco. La idea es que no te satures y que simplemente estudies la cantidad de tiempo necesaria. Es muy importante que en todo esto no te estreses, no vayas acumulando tensión y si vas a preparar conciertos, haz todo lo posible porque tengas suficientes ensayos con tu pianista acompañante. Eso es algo muy importante para que cuando subas al escenario te sentas con toda la seguridad de tocar. Muy bien, a todos mis queridos alumnos que se están preparando para un momento así, se sienten un poco nerviosos, yo les invito primero a que bajen las expectativas. Realmente a veces lo que nos pone más nerviosos es pensar que todo tiene que salir perfecto, que no te tienes que equivocar y todo eso lejos de ayudarte nada más te vas a trazar. Entonces, ¿yo qué te recomiendo? Bueno, que sea un día tranquilo, que te des el tiempo, te tomes un baño rico, comas rico antes de tu recital, al menos unas dos horas antes, para que también no vaya a ser un problema tener la pancita llena, pero muy importante para que no te sientas tan nervioso, simplemente piensa que estás compartiendo con la gente que te agrada. Antes de que vayas a tu recital, es bueno que en casa hayas practicado tocar algunas veces a gente que sea de toda tu confianza, gente a la que aprecies, que simplemente te echen muchas forras y cuando estás en el escenario, invítalos, invítalos al público y así cuando tú tengas que pensar en quién te está observando, piensa en la gente bonita que te estuvo acompañando durante tu práctica. Gracias.